Pasamos los años, pero sé muy bien que lo habrán escuchado También deben de saber de todas las hazañas que este hombre ha logrado Que por los años 80 y era el encargado de un mundo de narcos Que por lograr imperio que hasta la fecha van siguiendo Voy a presentarme mi nombre, el Raja el Caro Quintero Preguntar a sus abuelos, yo sé que más de algunos lo escuchan en noticia Soy considerado y el alto del arco y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la...